Exacto, pero es que, como bien ha dicho Carlos, que los políticos se espabilen de una vez. Es que ya está bien, y aquí a lo mejor es una colleja a todos un poco, que estamos en la situación que estamos. Vamos a dejar ya de ver el rédito político, vamos a dejar de hacer tonterías de estas. Es inadmisible que la presidenta de la comunidad del centro de España, por conexiones, por lo que sea, por población, con el 30% más de casos ahora que están subiendo, el señor presidente no la reciba, o en este caso vaya a verla.